Aquí estamos, como buenos radicales que somos, apuntarán a un proyecto creíble y sostenible, que seguramente va a marcar un hecho histórico en la provincia de Jujuy, por fin, no del país. Atención, fuerte el aplauso. Aquí está, el nuevo presidente de la nación, el futuro gobernador de la provincia de Jujuy. Aquí está el proyecto nacional y provincial más creíble. Aquí está Alejandro Martínez, como candidata a diputado nacional. Magnífica presencia esta noche. Quiero contarles que siento un profundo agradecimiento por ese honor que me ha dado mi partido. Decirles que voy a poner todo y más para representar al pueblo de Jujuy como corresponde. Los invito, los convoco a continuar con este trabajo extraordinario que tenemos para que haya un cambio en la provincia de Jujuy, para que todas las familias puedan notar que podemos tener una realidad diferente. Así que les pido, con todo respeto, con toda unidad, acompañar con la firmeza que sea necesaria este proyecto de paz, de unión y de valores que encabeza nuestro senador Gerardo Morales. Muy buenas noches, inmensamente feliz de poder compartir con todos ustedes esta noche mágica, esta noche en la cual nos llenamos de energía, esa energía que nos saben transmitir ustedes y nos fortalece, nos da esa fuerza necesaria para poder emprender este camino, este camino que por supuesto transitamos todos, porque por supuesto todos volvamos parte de este gran engranaje. Algunos somos cara visible de un proyecto, ustedes son la diligencia que dan la cara y el cuerpo por nosotros en cada contacto con la gente, en cada barrio, en cada ciudad, en cada localidad, haciendo de que nuestras propuestas estén vigentes siempre. Por eso gracias, gracias por estar acá, gracias por ser parte, por ser los verdaderos protagonistas. Han pasado ya varias muestras de intolerancia, tres horas duró una gigantografía, la primera que poníamos y ya fue destruida por los intolerantes que todos conocemos y a todos esos les vamos a responder con paz, con militancia, como lo hicimos en el municipio. Cuando entramos había miles de patovicas y miles de muros y este intendente y su gabinete, desde que me siento orgulloso, derribamos muros para tenernos más cerca de la gente y hacernos cargo de los conflictos que a veces tenemos que pasar todos los días con un gobierno provincial que nos discrimina en cuanto a los recursos y a todas las posibilidades. No bajamos los brazos, tenemos más optimismo, queremos cambiar Cucuy, queremos que nuestros hijos se queden en Cucuy y como decía un gran poeta uruguayo, Eduardo Galeano, nos podrán robar las flores, pero jamás la primavera. Y en primavera y en octubre vamos a estar dando el cambio. El cambio va a ser, el Frente Cambia Cucuy y el Frente Cambia Cucuy va a cambiar la manera de gobernar, cambiando la intolerancia por la paz, la falta de respeto por democracia y la falta de valores por una concepción ética y moral de la política que ya la venimos demostrando en esta ciudad. Gracias a todos a trabajar con más fuerza por agosto y por octubre. Gracias Ernesto Sanz, gracias Gerardo Morales, nuestro próximo gobernador. Gracias Mario Frias, representado del Sur Azul. Gracias Alejandro Martínez por todo lo que significa esta propuesta de renovación y de cambio. Gracias a todos, los llevo en mi corazón y mucha fuerza. Gracias. Tenemos la herramienta de cambio. Tenemos la organización que necesita el pueblo sujeto. La unión de más de 12 partidos políticos. La unión de más de 12 partidos políticos. Que nos pusimos de acuerdo. Y pudimos ponernos de acuerdo porque amamos Cucuy. Porque vivimos acá. Porque estamos dispuestos a luchar para renovar las esperanzas del pueblo cujeño. Y porque bajo ningún punto de vista vamos a bajar los brazos. Porque vamos a luchar por la unión en Cucuy. Vamos a luchar por recuperar la paz en Cucuy. Vamos a luchar para devolver el proyecto de vida a todos los cujeños. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos da la energía que ustedes tienen y que todos tenemos para luchar cada día, día a día. Porque la batalla que tenemos, una batalla cultural, tiene que ver con la democracia. Nos costó 30.000 desaparecidos recuperar la democracia. ¿Para qué? Para lograr la libertad del pueblo argentino. Para lograr la libertad del pueblo cujeño. Porque no se puede lograr la igualdad si no hay libertad en el pueblo. Un pueblo esclavizado no puede aspirar a la igualdad del pueblo que lo evita. Y esa lucha de la que tanto podemos nosotros exhibir que es ni más ni menos que la lucha por recuperar la democracia como forma de vida como sistema de vida hoy la quieren quebrantar. Hoy en Ledesma y en San Pedro también borrando, rompiendo carteles agrediendo a nuestra gente yo les pido que no contesten con violencia a la violencia. Nos están buscando porque saben que ganamos saben que hay un cambio en la provincia de Jujuy no les vamos a dar la respuesta que ellos quieren nuestra respuesta va a ser pacífica porque somos la vida porque somos la paz porque nosotros somos la democracia y porque les vamos a demostrar que acá está el frente cambia en Jujuy que va a tomar el frente a Jujuy por eso les pido que no bajen los brazos que no tengan miedo que tengan el coraje y de hacerse respetar y de hacerse respetar a todos los comunes adelante radicales adelante con Ernesto Sanz con Mario Pia con Alejandro Martínez con Juli Jorge y también con quienes hablan Jujuy con Alejandro Martínez gracias adelante en Ángel la palabra del nuevo salvador de la provincia Gerardo corable pero si nosotros callamos ¿Quién hablará? Y a mí esas palabras me quedaron grabadas Y desde ese momento yo, cada vez que miro hacia adelante Y veo que hay mucho esfuerzo por hacer, digo Y se los digo a ustedes, cujeños, amigas y amigos Si nosotros callamos, ¿Quién hablará? Si nosotros no militamos, ¿Quién militará? Si nosotros no defendemos a los humildes, ¿Quién lo hará por nosotros? Si nosotros no garantizamos la paz y la vida, ¿Quién lo hará por nosotros? Salgamos a la cancha, vamos a la calle, vamos a tocar los humildes Vamos a golpear la puerta, vamos a cantar el próximo gobierno de Dios